Continúa Morena de Guanajuato lamiéndose las heridas e insiste en seguir hasta sus últimas consecuencias los procesos de impugnación abiertos contra partidos políticos, entre ellos el PAN, y funcionarios, entre ellos el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Dio a conocer el dirigente estatal, es o no es, ¿en qué quedó? Ernesto Prieto Gallardo. De informar en todos los rincones del Estado acerca del escandaloso fraude electoral que se llevó a cabo lamentablemente en el Estado de Guanajuato el primer domingo de este mes de junio, que ya concluye. Este fraude electoral fue llevado a cabo por el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Diego Sinue, sus operadores políticos, el secretario de Desarrollo Social y Humano, entre otros. También participaron gobiernos municipales de extracción panista y priista indistintamente. En el caso del PRI, para ser específicos, entre otros, en el municipio de Jerecuaro. Impugnamos Guanímaro, impugnamos Irapuato, impugnamos Villagrán, impugnamos el Distrito 2 Federal, con cabezón en San Miguel de Allende, impugnamos Jerecuaro, impugnamos Comuncor, impugnamos Valle de Santiago, impugnamos Acámbaro y finalmente el Distrito 17 local, impugnamos León, Guanajuato y el Distrito 15 Federal, con cabezón en Irapuato. Son los datos con los que contamos de las impugnaciones que Morena presentó a través de sus candidatos y también el municipio de Atarjea, efectivamente, compañero Manuel. También impugnamos Atarjea. Ahí en Atarjea hubo una participación ciudadana supuestamente de más del 80% y que es lo que hemos identificado ahí, el turismo electoral. Gente de Peñamillera y de municipios de otros estados, en este caso de Querétaro, votando en Atarjea, obviamente, por el PAN. Tal y como se le atribuye históricamente a la sultana Aixa, madre del último rey islámico de Granada, Boadil el Chico, cuando entregaba, derrotado, las llaves de su reino a los reyes católicos en 1492. Llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Le dijo a su chamaco para que se hiciera responsable de sus actos y omisiones. Eso hace Ernesto Prieto, después de estar metido en la fragmentación, rompimiento, traiciones y mentiras de su partido, la escupida en la cara que le dieron a su militancia de CEPA. A tal grado escogieron a los perfiles débiles que la gente neta pensaba que Morena había entregado la elección al PAN. Además, es absurdo que el responsable de evaluar los perfiles de los candidatos, es decir, el mismísimo Ernesto Prieto, ahora ande repartiendo culpas cuando él palomeó candidaturas tan pobres, traicionadas y entreguistas. No le queda. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.